No, no, no Una vez más me vi al espejo sin reproches Sin mentiras, sin complejos y temores Una vez más me llegan flores Hoy que vamos de la mano por nuevos caminos No imaginas lo que yo siento contigo Pero en tu cara una sonrisa es un regalo Nunca te faltará el amor a mi lado Tú y yo, tú y yo somos iguales Almas vendé las que tenía que encontrarse Con una ola vuelvo a ti para besarte La verdad es que este amor es una cosa aparte Tú y yo, tú y yo tenemos química Una mezcla de pasión que no sabe parar Tú alteras mis sentidos Te das cuerda a mis latidos No cabe dudas Lo que hay entre los dos Se inventó tu vida Ya que vamos de la mano por nuevos caminos No imaginas lo que yo siento contigo Ver en tu cara una sonrisa es un regalo Nunca te faltará el amor a mi lado Tú y yo, tú y yo somos iguales Almas gemelas que tenían que encontrarse Como una ola vuelvo a ti para besarte La verdad es que este amor es una cosa aparte Tú y yo, tú y yo tenemos química Una mezcla de pasión que no sabe parar Tú alteras mis sentidos Le das cuerda a mis latidos No cabe dudas Lo que hay entre los dos Se lo inventó tu vida Se lo inventó tu vida No, 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 no Tú y yo, tú y yo somos iguales Esto que por ti yo siento Aunque pase el tiempo No hay que lo cambiar Tú y yo, tú y yo somos iguales Almas gemelas que tenían que encontrarse Este amor es cosa aparte Tú y yo, tú y yo somos iguales Sin mentiras, sin reproches Sin complejos ni temores Gracias Amy Díselo Tony Perú y Puerto Rico juntos Tú y yo, tú y yo somos dos almas iguales Como una ola vuelvo a ti Ya que estoy para quedarme Tú y yo, tú y yo somos dos almas iguales Aparentemente estas ganas de tocarnos De sentirnos, de encontrarnos Tú y yo, tú y yo somos dos almas iguales Fue creciendo con los años Y hoy vivimos para amarnos Para amarnos Oh, 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 oh Gracias.